Los días jueves tenemos este espacio llamado Comunidad Vitality, en donde hablamos con personas relacionadas con el mundo del deporte, de la vida sana y activa. El invitado de hoy es el señor Javier Ponzoné. Buenas tardes. ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo andas? Javier Ponzoné, que por un lado vamos a decir, es un conductor relacionado ampliamente con el mundo del espectáculo, de las series, del cine, pero que también lleva una vida muy activa, ¿no? Un deportista, podríamos decir. Y toda mi vida fui deportista, arranqué siendo nadador, después me pasé a patín carrera, de patín carrera, terminé el colegio, empecé ya la universidad y era, o buscamos sponsors para ser nadador o empezamos a estudiar y vamos por otro lado. En nuestro país lamentablemente es muy difícil buscar sponsors, sobre todo hace varios años atrás, así que me puse a estudiar y estoy disfrutando de mi pasión, que es lo que estoy haciendo en este momento, así que ahí voy. Pero quedó ahí el gen de la vida activa, ¿no? Te veo en las redes que no parás. No te juro, Colo, nunca paré, nunca paré de hacer deporte, empecé, por supuesto, a entrenar en gimnasio, después pasó un tiempo en que me aburrí y empecé a hacer otras cosas, entremedio hice todo, hice básquet, siempre uno va probando deportes que por ahí me habían quedado en el tintero. Natación siempre traté de hacer más a modo de hobby, ahora te voy a contar porque la natación es muy importante para mí, el nadar, el nadar es muy importante para mí hoy por hoy, pero después ya me enganché con la corrida, con crossfit, hago mucho crossfit, pero lo que tiene es que al no repetir el entrenamiento, yo soy muy ansioso, me viene bárbaro, porque si ya sé que mañana voy a hacer piernas, me aburro. Así que cuando descubrí crossfit fue lo mejor que me pasó en la vida, el crossfit toda la vida. Comparto plenamente esa visión de la actividad deportiva, actividad física, primero por la variedad, me gusta mucho la variedad, que la gente varie, que no se encasille, que no nos autoencasillemos, decir, no, yo soy esto, yo soy lo otro, yo no hago este deporte, andá, probalo, búscalo porque te puede sorprender, y segundo porque no es solamente un tema físico, ahí nombraste el tema de la ansiedad, cómo la actividad física también te saca del estrés diario, sobre todo en nuestras sociedades donde trabajamos mucho con la cabeza, ¿no? Cada vez trabajamos más con la cabeza y es necesario. Bueno, yo acabo recién de llegar de correr, tuve un día súper, súper, súper agitado de un montón de cosas, porque voy al canal, grabo, vuelvo, hoy tuve que hacer una nota con un actor internacional que finalmente se pasó para mañana, y la verdad que todo eso, quieras o no, yo tenía mi día con la nota internacional, que todavía se hace mañana, porque hubo un problema con el actor, porque tuvieron que grabar mucho más, está en el exterior, está en los protocolos, es todo un tema, es entendible. Pero uno tiene la cabeza puesta en lo que se planeó ese día. Entonces, nada, en el momento que se canceló dije, chau, solo correr necesito como salir de mi mundo, y la corrida a mí me hace súper bien, voy con música, me armo como mis listados, la verdad que me súper engancho con eso, y me sirve. Esto lo hablábamos antes con vos, Colo, que esto de correr, que yo no lo había como visualizado de esa forma, o el nadar, hace que uno entre como en un limbo, a los 10 minutos de estar entrenando, que desconecta por completo, y a mí lo que me pasa es que me empiezan a bajar ideas, y esas ideas, por suerte, de haber sido, soy director de cine, yo estudié eso, y soy productor y demás, he estudiado guión, tengo la posibilidad de poder bajarlo a papel, o bajarlo al blog de notas de teléfono, y darle forma para que tome poder en un formato. Entonces a mí la corrida, o la natación, me limpia por completo, y me trae ideas, así que es como, es mi gran fuente de creación. Exacto, sí, sí. Sabés que, bueno, a mí me pasa lo mismo, yo siempre digo lo mismo, no sé si tendré muchas o pocas ideas, pero de todas las ideas que tengo, un 99%, casi un 100%, aparecen en esos momentos en donde salís a correr, a pedalear, a nadar, y como te digo, como son movimientos repetitivos, uno se desconecta, y hay un punto en donde ya pasaste 15 minutos, 10, 20, dependiendo de cada caso, pero ya ahí ya como que ya pensás en, no tenés más nada en qué pensar, y empezás a pensar en las cosas que realmente, como que se desatan nudos, ¿no? Diferentes cuando haces un deporte de situación donde tenés que estar atento todo el tiempo, ¿no? Exacto, ¿no? Y sabés que me pasó también, muchos formatos que llevé a cabo, utilizaba la corrida para terminar de perfeccionarlos, es como mi cocina, ¿entendés? Tipo, ¿viste cuando? ¿Por dónde va? Y a veces cuando también, cuando dormí, ¿no? Hoy me llevo, mirá, escuchate, hoy a las 7 de la mañana me desperté, porque se me apareció una pregunta en inglés para el actor que iba a entrevistar, porque es un actor de Hollywood, y tuve que agarrar el teléfono, y tuve que escribir la pregunta, pero digo, esto me pasa todo el tiempo, como por ahí a los músicos les pasa que se les aparece una melodía a las 3 de la mañana y tienen que escribirla, lo mismo me pasa, pero nada, qué sé yo, mi vida es así, es un quilombo. Es así, es así, pero por eso, en síntesis, es como ese cable a tierra, no es necesario, y después, bueno, hay otro tipo de actividades, como decís, el cross y otras actividades donde ya te exigen otro tipo de concentración para hacer un movimiento, todo lo que tienen otras cosas, pero estas actividades que nombramos, estas 3, que podríamos decir correr, pedalear y nadar, tienen esa particularidad, ¿no? De poder desconectarte con un mundo y conectarte con vos mismo, que, bueno, un deporte, por ejemplo, de equipo, no podés hacerlo porque se te pasa la pelota por al lado y se terminó la jugada, pero pará, como te digo una cosa, te digo otra, cuando hace mucho calor y estoy corriendo y me agarra como el ataque del calor 100%, no puedo parar de enojarme conmigo, de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Te juro que me desconecto 100% de lo que estoy pensando y me enojo, me agarra como un enojo y digo, ¿por qué este calor? Y yo corriendo, eso también me suele pasar. Bueno, ahí vas a la natación, ahí te vas al agua. Ahí vas a la natación, ahí me tiro al agua, olvídate. Claro, lo que decimos esto de la variedad y variar cosas, porque lo que te da una actividad no te lo da otra o se complementa en todas, no tiene sentido encasillarse y decir, yo no hago esto, yo soy solamente tal cosa. Javi, ahí hablabas de las entrevistas que hacés, que ahora, bueno, son online, son, digamos, por la situación que todos conocemos, pero en otros momentos de tu actividad profesional, me imagino que también viajás, tenés que irte a otros lugares a hacer notas, a algún lanzamiento, a ver algún festival tal vez. En estos casos, ¿cómo te las arreglás para hacer actividad física? Porque te cambian todas las cosas que tenés a tu alrededor, ¿cómo haces? Yo soy el loquito que en la valija, aunque me vaya por tres días, me llevo mi musculosa, pantaloncito, y alguna que otra zapatilla que puedo llegar a usar media cool con el jean, me la llevo porque sé que voy a salir a correr. Salgo a correr a la mañana, uso el gimnasio del hotel siempre, siempre. Mis colegas me dicen, ah, la llego la enfermo. No es enfermo, para mí es momento saludable, es el único momento del día, la única hora que me dedico a mí para hacer algo que me hace bien, porque después yo sé que estoy bien. Así que sí, cuando viajo hago eso, suelo hacer abdominales en la habitación y después salgo a correr o voy al gimnasio del hotel y me subo a la cinta o hago algo, porque la verdad que con las máquinas ya no me engancho tanto, pero siempre hago, siempre hago la verdad. Y me suelo, suelo, suelo acarrear a la gente. Ya hace casi 12 años que hago estos viajes de shankets para entrevistar actores, y ya cuando me cruzo con colegas, amigos de Panamá, de Perú, de México, que saben que soy así, ya se traen la ropita y al otro día a la mañana salimos todos, me siguen, así que es hermoso, es hermoso. De hecho, los últimos viajes de este año, antes de que estemos todos metidos, me tocó ir a Los Ángeles y subimos a la montaña de Los Ángeles, donde está el cartel de Hollywood, y me llevé a todos, que los hice transpirar, que no te puedo explicar, hay videos, todo muy divertido, y me tocó ir de vuelta, y todos los que habíamos ido, que repetimos, me pidieron, che, vamos a hacer esto, ¿no? Fuimos todos para arriba. Así que, nada, la gente también se da cuenta en eso, Coló. Cuando haces algo que está bueno, que es saludable, que por ahí no estás acostumbrado, y que te, viste, que te relaja la mente, me pasó, te lo digo porque me pasó, piden que se repita, y está buenísimo. Exactamente, sí, sí. Tenemos también, yo creo, los que hacemos deporte, y vida activa, vida sana, nos gusta tanto, y encontramos tantos beneficios en esto, que queremos que todo el mundo que nos rodea, haga lo mismo. Ahora, bueno, vení, vení, vamos, vamos para acá, vamos para allá. Yo te llevo, acompáñame. Claro, claro, cuando llevas una vida también ordenada en la alimentación, y ves todos los beneficios que tenés con eso, decís, quiero que todo el mundo haga esto, porque está buenísimo, pasa por un montón de beneficios. Colo, no sé si te pasa, pero estoy con la plataforma, con Vitality, y el otro día dije, bueno, voy a salir a correr 5 kilómetros. Pero por dentro, cuando llegué al kilómetro 5, dije, pero para, yo quiero hacer, estoy para dar más, y aparte me va a sumar más puntos. Imagínate la locura que tengo en la cabeza, que me corrí 10 kilómetros, 10 kilómetros para después verle, viste, la cosita. Exacto, te ganaste el premio, te ganaste el premio. Sí, me agarró, estoy fascinado con eso. Qué bueno. Javi, y te llevo ahora un poquito para, digamos, tu especialidad, podríamos decirlo, que son las series y el cine. Me gustaría que hablemos un poco de las películas y las series que, por ahí, más te motivan a vos, o que más te motivaron tal vez a hacer deporte y que creés que pueden motivar a la gente. No sé si películas enteras, pero por esas escenas, viste, que... Sí. No, mirá, yo no sé si hay películas que me hayan motivado, porque la verdad que desde chiquito hago deporte y creo que me motivó mi familia, la vida saludable, el tener otro grupo más allá del colegio, tener el grupito de amigos de los deportes que fui haciendo. Yo lo fui como... Es un estilo de vida, ¿no? Es como diferente, porque uno después, cuando termina, cuando se libera de los padres, por decirlo de alguna forma, uno puede seguir haciendo deporte o haber odiado todos esos años de hacer deporte, y la verdad que yo no paré nunca. Yo toda mi vida hice deporte y elijo hacer deporte porque me hace bien. Y, de hecho, hoy a la mañana hice CrossFit y hace un rato salí a correr. Yo elijo desconectar y me hace bien y no es una carga, no me embola salir. Pero sí te puedo decir que hay muchas películas que me incentivaron también a darme cuenta que el camino del deporte es algo, es un estilo de vida, y siempre el deporte te deja algo que es un plus, que por ahí no te va a dejar, no sé, fumar. Digo, estoy yendo al extremo, ¿no? Pero sí me pasó con películas, no sé, como Billy Elliot, este personaje, ¿no? Billy, que quiere ser bailarín y que todo lo que pasa alrededor no puede ser bailarín, pero apunta tus sueños. A mí me engancha eso, me enganchan las historias que te dejan algo, como, no sé, Rush, esta película de Vicky, Nicky Lauda, yo no sé los nombres, soy malísimo porque no me especializo en deporte, pero Rush es una de las películas favoritas de deporte con estos dos conductores de Fórmula 1, no sé qué auto es, pero... Sí, sí, pilotos. Exactamente, pilotos, me pareció espectacular y cómo también esa película te dice que no hay enemigos y los enemigos justamente son los que son tus amigos y están pendientes de vos. No sé, las películas de Blind Side, hay un montón de películas. Bueno, Rocky, olvídate, todos quisimos aprender a boxear después de Rocky, Rocky 4, que para mí es una de mis películas favoritas. Me encantaron Creed, también las dos películas que sacó últimamente, saliendo, ¿no?, del mundo de Rocky. Hay un montón de películas. De hecho, estos últimos días, con el fallecimiento de Maradona, volví a ver Héroes, que es una película. Yo ni cero fútbol, pero Maradona, Messi y Tevez son como, la verdad, me generan algo que no te puedo explicar qué, pero son ídolos. Yo no veo fútbol, no me interesa el fútbol, pero... Pero trascienden a cualquier actividad, trascienden a cualquier actividad de deporte. Son deportistas, básicamente, y llevan el deporte con todo lo que implica el deporte. No es simplemente una habilidad para patear una pelota o para correr más rápido, llegar más lejos, sino lo que implica como estilo de vida, lo que vos decís, ¿no? Exacto. De todo esto que mueve el deporte. Y me di cuenta, nada, y te juro que, con todas las repeticiones, yo cuando pasó lo de Maradona, sentí que por mi perfil, que por lo que hago, aparte, soy amigo de la familia, trabajé con Dalma, sentí que tenía que compartir un pedacito de Héroes, porque yo vengo del mundo del cine, de las series, yo no veo fútbol, pero sí me relaciona algo con Maradona, porque sé que es un ídolo, y compartí ese video de Me das cada día más, de Olía Lynch, y te juro que cuando lo vi, antes de postearlo, me volvió a pasar lo mismo que las veces que había visto la película, esa piel de pollo de que estás viendo un tipo que era un dios, que era de otra galaxia. Y la verdad que me pasa eso con las películas, cuando voy enganchando películas que tienen, bueno, Eddie the Eagle, que se llamó Volando Alto, que no sé si la viste, es una maravilla de película con Hugh Hackman y Taron Everton, sobre un esquiador que tiene un temita y quiere ser profesional, es una maravilla, pero es una maravilla de película, y también me dejó como el plus de apostar a tus sueños, y darle para adelante, y no importan los obstáculos, y a mí cuando las películas de deportes me dejan eso, estoy hecho, soy feliz, y creo que es eso, porque el deporte no es fácil para nadie, hay que entrenar, hay que ser perseverante, porque yo lo viví, porque yo hice un montón de deportes, y cuando veo esas películas que apuntan a eso, a mí me dejan contento, porque es eso, y por eso las mega recomiendo por redes, y les quemo la cabeza a la gente para que la vean, de hecho Volando Alto está en una plataforma muy conocida, que estrenó hace muy poquito, y le quemé la cabeza, y este fin de semana, que la gente me diga, Javi, vi esta película, no tenía la menor idea que existía, y me volvió loco, me volvió loca, la vimos en familia, eso para mí es lo mejor de todo. No, Pablo, con lo perdón. No, no, está bien, está bien, está perfecto, ¿sabés qué pensaba cuando decías todo esto de las películas viejas? Yo no recuerdo de qué año es la primera versión de Rocky, la que se conoce como Rocky 1 en realidad, que no es el nombre, pero es Rocky, no sé, principio de los 80. Sí, yo creo que debe ser 77, 78, más fina de los 70, y sin embargo, sigue siendo una película que se sigue viendo, y esa escena de las escalinatas en Filadelfia, no sé si fue de la primera o de la segunda, es fantástica, y vos la ves ahora, y te siguen dando ganas de salir a correr, a correr, y que te corran todos por atrás, y subir esas escaleras, y vos fíjate cómo, cómo no, cómo trasciende todo tiempo, generaciones, trasciende todo, que es lo que pasa también con estos, con estos ídolos del deporte, ¿no? Mirá, como Marika. Te voy a pasar, te voy a pasar la data, volando alto, si nos están viendo, véanlas, Disney Plus, y toda, toda Rocky, más Creed 1 y Creed 2, Creed 2, están en Netflix, que eso también me parece que es un datazo, para la gente que por ahí no sabe, que está la colección completa, y te digo más, de Rocky, yo tengo la música, el soundtrack, que a veces lo uso para correr, porque no sé, me siento de repente, claro, clásico, pero te recontra Seba, yo lo pongo, cuando hacíamos, cuando hacíamos CrossFit en equipo, tipo en el, en el, en el box, siempre estaba presente, la banda sonora de Rocky, olvídate, es un golazo, golazo. Mirá, te cuento algo, mi nene tiene 12 años, mi hijo, en las clases de educación física, que están haciendo por, por Zoom, les ponen la canción de Rocky, y tienen 12 años, y se ponen como locos, haciendo burpees ahí en el, en el piso, y parampam, viste, se ponen como locos, con 12 años, o sea, imagínate que la película tiene, casi 40 años, ellos tienen 12, o sea, y sigue siendo, y va a seguir siendo, por muchas décadas más, seguramente, motivación, ¿no? Así que bueno, eso, eso es prácticamente la esencia del deporte. Escuchame, Colo, Karate Kid, con ahora Cobra Kai, que yo la vi hace dos años, cuando lo estrenó en YouTube, que ahora la absorbió Netflix, que ahora en enero se viene la tercera temporada, Karate Kid, los niños, te juro que me escriben, padres fascinados, que están viendo, Cobra Kai, con sus hijos, que no tenían idea que existía, Karate Kid, fascinado, yo también, yo pará, yo hice taekwondo, yo hice judo, por Karate Kid, porque le pedí a mi vieja, y mi hermano chiquito también, y hice judo, creo que dos o tres años, pero por la película, o sea, mirá, ahí está la relación, vos me pedías, ahí mirá, me hiciste acordar vos. Es que el deporte, como en las películas, son cosas que nos atraviesan a todos, y hay cosas que, por eso va mucho más allá de cuestiones físicas, pasa por la emoción, nos emociona, en definitiva nos hace vivir, y nos hace vivir con calidad de vida. Pará, y te digo algo más, terminé de ver Gambito de Dama, que el ajedrez es un deporte, y dije, che, me parece que tengo ganas, de tomar clases de ajedrez, y frené un toque, porque dije, pará, pará, no podés, pero, pero, viste, cuando algo está bien realizado, creo que traspasa la pantalla, y la cantidad de gente que empezó deportes, por haber visto una película, pero, pero sí, yo creo 100% en, en la transmisión de energía, de la película, del director, de los actores, que el deporte a veces contagia. Perfecto, Javier, se nos está yendo el tiempo ya de esta charla, podemos seguirla, podemos, si te parece, hacemos más adelante una parte 2, ¿te parece? Vamos parte 2, dale, me encanta. Y es más, te desafío, por ahí hacemos la parte 2, acá un tiempito, unos meses, cuando ya todo esto esté un poco más liberado, y podemos hacerla al aire libre, con cámara en mano, trotando, ¿te parece? Obvio. Nadando, ¿no? Porque no vamos a poder hablar mientras nadamos, yo me animo, pero no vamos a poder. Pero, trotándome copa, dale, me encanta, me encanta. Dale, dale, así de paso juntamos puntos para la plataforma, para Vitality, y nos ganamos ahí algún voucher, para ir a tomar un café o algo, ¿vale? ¿Te parece? Me encanta. Coló, placer total, sos un genio, en serio, gracias. Dale, placer el mío, abrazo grande, y gracias por tu tiempo. Por favor, un placer. Esto fue nuestra charla de la comunidad Vitality de esta semana, como siempre, si te gustó, te pido por favor que dejes tu pulgar para arriba en este video. Nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves, con otra charla de la comunidad Vitality. ¡Gracias! ¡Gracias!